Hola a todos, me llamo Blanca y soy la autora de Memorias de Gaia. En este vídeo quiero presentaros mi novela, una novela en la que he querido transmitir frescura y sobre todo que tú como lector notes mi cercanía y que te enganches tanto como yo me he enganchado escribiéndola. Es un proyecto que empecé trabajando dado que la escritura es algo que compagino con mi trabajo y en el que he puesto mucha ilusión, muchas ganas, mucho empeño. He querido transmitir una historia cotidiana que nos puede pasar a cualquiera y más en los tiempos que corren que sabemos cómo empieza pero no sabemos cómo acaba. Y de verdad, creedme cuando os digo esto, me río porque es que es así, sin hacer mucho spoiler, no sabemos cómo va a terminar. Coges un libro y a mí eso me encanta, cuando cojo un libro no esperarme el final, no predecirlo, me encanta eso y he querido transmitírtelo a ti. La vida, como sabéis, da muchas vueltas y eso es lo que le ha pasado a la protagonista de este libro, nuestra gaya, nuestra protagonista indiscutible, aventurera y echada para adelante, una mujer de las de hoy en día. Estoy muy emocionada y de verdad tengo muchísimas ganas de que por fin podáis compartir mi emoción a través de esta lectura. También tengo muchas ganas de que puedas darme tu opinión, porque es cierto que al final, cuando dedicas tanto tiempo en un proyecto, te gusta que la gente opine. Tanto si es para bien como si es para mal, todas las opiniones son bien recibidas, críticas, constructivas son las que nos ayudan a mejorar. Así que para esto vas a poder encontrar en mi perfil de Instagram, que es arroba yo misma ve, lo dejaremos por aquí por la descripción, una publicación habilitada en la que verás la portada del libro. ¿Qué te la enseño? Es esta de aquí, esta portada. Entonces, en esta publicación me vas a poder compartir, vas a poder contarme lo que quieras, que yo lo leeré con mucho gusto y podremos interactuar y quizá tener una conversación acerca de ello. No te quiero hacer spoiler, no quiero desvelarte el entramado del libro, de verdad, te animo a que lo leas, a que disfrutes conmigo del camino de nuestra protagonista, a que te rías, a que llores, a que te emociones, a que te dé rabia, a que te dé impotencia, a que luego te dé felicidad otra vez, a que experimentes todas las emociones que contiene este pequeño fragmento del libro y de verdad, a que me acompañes en el viaje a nuestra protagonista, que hay muchas cosas reservadas para ella. ¡Anímate, anímate a descubrir qué cosas serán! Memorias de Gaia, si no recuerdo mal, estará disponible en El Corte Inglés, EFNAC, Casa del Libro y otras plataformas que te dejaremos en la descripción para que puedas dar una oportunidad y acercarte a este libro y a mí como autora. Entonces, bueno, después de esto, sin querer enrollarme mucho más ni poder aburrirte con mis palabras, me gustaría leerte el resumen, eso sí, con mi voz propia, para que sientas mi cercanía y para picar ahí un poquito en ver en qué consistirá este pequeño tomo que para mí significa algo tan grande. Entonces, nada, vamos a por ello. Os leo. Duele. He hecho la vista atrás y me doy cuenta de todo lo que he vivido. Me alegra haber podido aprender de mis errores y haber hecho de mis derrotas mis fortalezas y mis metas. Sí, he cometido muchos errores. He callado más que hablado y he llorado sola y en silencio. Tantas lágrimas. En esta historia seguramente puedas sentirte identificado. Quizás puedas sentirlo de verdad. Todo puede cambiar en un segundo. Él. Si no fuera por él. Me llamo Gaia y esta es mi historia. Espero que os guste muchísimo, que lo disfrutéis y sin repetirme más, que nos deis una oportunidad que estamos aquí para todos vosotros. Muchísimas gracias por escucharme, por prestarme estos minutitos de atención y espero que os guste mucho. Un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte.